¿Cómo están amigos de YouTube? Señores, bienvenidos a otro live A estos lives que les traigo jugando Infinite Warfare Ahora vamos a un tema interesante acerca de las De las rachas de puntos, vamos a ver si me puedo sacar una partidilla por aquí guapilla Y para subírselas estamos jugando Dominio Este mapa que me agrada, es muy caótico este mapa Y traigo la Karma 45 Personalizada, es desenfundado Esperen por aquí, escuché a uno Casi, casi le hago turn, señores Me mataba ahí completamente Me mató, ni siquiera lo vi, ¿no? Pero bueno, seguimos avanzando aquí Cargadores ampliados, desenfundado y empuñadora vertical Para que si les gusta la forma en la que yo traigo mi arma Y conseguir una vajilla rápida Y si, esta combinación Wow, me traigo muchas balas, pero bueno No tengo voz ya, señores No tengo voz, pero bueno Esta combinación es bastante interesante Es una de las mejores combinaciones de rachas Porque ahorita si logro sacar una racha buena Van a ver por qué lo digo, ¿no? Es, el JV me ayuda bastante Y los demás me sirven para Para encadenar las rachitas, ¿no? Por ahí tenemos varias bajas que podemos conseguir Doble kill por ahí Defensiva para mí Y bueno, más puntitos, ¿no? Perfecto, ahí vieron como vi el minimapa Y después les traeré un video No en live comentario Porque eso es importante De la importancia del minimapa en este juego, ¿no? Porque ahí, por ejemplo Vaya, he intentado matarlo Pero no lo pude conseguir No importa, no importa Vamos a movernos por la zona de la izquierda Pero es que es lo que les digo, ¿no? A veces el minimapa Te puede cambiar el juego completamente Y eso se los explicaré más a fondo en un video En un blog que haga de los De Call of Duty Infinite Warfare Más tranquilo, más relajado Para que no sea muy Para que no me Pues me pierda en el gameplay, ¿no? Porque normalmente cuando estoy haciendo un gameplay en live Pienso nada más en el gameplay, ¿no? Pienso nada más en lo que Lo que veo Mira, por ejemplo Ahí hay una mina que casi me mata Gracias a mi exo Ahí Ese no me mató Uy, yo pensé que este era un enemigo Por no ver el mapa Por no ver el mapa Les digo que el minimapa es crucial aquí Y ustedes ahorita que vean un poquito Ahí vamos a capturarse con mis compañeros Para que gane puntitos Pueda encadenar las rachas Perdemos A Y por ahí también me conseguían una kill Por detrás de mis compañeros Ahí conseguía una paja Me voy a llevar al segundo ¡Perfecto, eh! Me costó trabajillo Pero por aquí Digo muchas cosas con hillo Traigo también Luego les voy a enseñar mi clase La cual utilizo luego para las rachas de bajas Las cuales me La cual me sirve bastante Porque Vieron cómo se quedan Apuntados ahí Vean Se queda Ahí ¡Uf! Casi consigo Casi me mata Me tengo que mover de aquí ¿Saben por qué? Porque estoy en la plena Hecatombe Este está muy tocado Asistencia de UAV Y eso que traemos un counter UAV Encima Y esa casi consigo Por atrás Me mataron mi equipo No sé qué está haciendo No sé qué está haciendo mi equipo Vienen por aquí Vienen por acá Ahí conseguí Uy, ni siquiera Hasta como que se me lagueó Un poquito Pero bueno, no Si me quedo gallado Ya saben Es por la concentración Que tengo dentro de este juego Por aquí puede venir alguno Pero bueno Me escupió Ni siquiera tuve la oportunidad De pensarlo un poquito De como Y eso que hice Un pre-end Bastante interesante Ahí ese No me había visto Ese tampoco lo vi Pero bueno Soy el más ciego De este mundo Yo creo que si reviso Un poco el gameplay De lo que hay Atrás Se van a dar cuenta Como todos Soy bastante ciego Ahí lo dejé marcadito Pero ya no va a aparecer Ya no va a regresar Otra vez lo dejé marcado Pero ahora sí Consigo La baja importante Vamos a movernos Por aquí Por atrás De la bandera de B Aunque es la encatombe Aquí, eh Me voy a llevar Ajá, ahí estaban los 4 Ahí, 14, 7 Creo que es un gameplay Bastante bueno No he podido Conseguir las bajas Las rachas de bajas Pero bueno Eso se da más adelante Consigo la primera Y no sé Le tragué bastantes balas O me falló bastante Están bien El chiste aquí también Es conseguir Conseguir las banderas ¿No? Moverte por las banderas Capturar banderas Que luego te sirve bastante Porque te dan Bastantes puntos Y ahí por ejemplo Ya estoy a 125 De un UAV Lo cual me va a dar Más adelante Ventaja, ¿no? Ventaja Y consigo 25 Nada más 25 puntitos Por aquí están apareciendo Vean El UAV Que tan fundamental es ¿No? Como es fundamental En estas rachas de bajas Aunque no fue mío La ayuda que me da el UAV Me parece que se va a acabar Así que mejor Voy a esperar Voy a guardar mi UAV Y voy a Para la siguiente ronda Vamos a ver Vamos a movernos Por aquí Por el centro Un poco sigiloso Para que Conseguir bajitas Vean ahí 425 En el siguiente Ganó 50 puntos De gratis En el En el Ahí Me voy a llevar Este de la gas No asistencia Nada más Se acabó la ronda Vamos perdiendo Me tengo que enfocar También en los objetivos Señores No tengo que dejar Los objetivos Ahí vean A la NV4 Flatlane Bastante Nunca la he usado No sé si me recomiendan También Pónganme en los comentarios Que arco Que use Porque Yo utilizo las armas Que como que Con las que me acomodo Al principio Y ahorita van a ver El poder del UAV Una vez que captura Esta Esta tomándose Señores 50 Posición neutral Y vean ahí Vemos a varios jugadores Aunque nunca es malo Hacer pre-aim A los lugares Y siempre corten Las esquinas También les voy a dar Ese tip Corten las esquinas De una manera Interesante No interesante Pero si inteligente Por ejemplo aquí Muévanse Y vean Apunten No vemos a nadie Aunque adelante Hay bastantes Esta explotando Por aquí todo Estoy ganando Bastantes puntos De UAV Asistencia de UAV Pude haberme metido Para Asegurarme Esos puntos Y por atrás Hay uno Dispare Y cometí un error Ahí Ese no lo podía matar Señores No lo podía matar Y tengo un problema Ahorita Tengo un problema Casi todos los jugadores Yo pensé que estaban En la zona del medio Pero no Me parece Que estaban Por la zona Del lado derecho Quieren Y nosotros Lo que estamos haciendo Mi equipo Lo que veo Que está haciendo Es rotar Por el mapa Ven ahí Vemos al primer jugador Vamos a ver Si aquí Ahí me llevé Me llevé a uno Estoy a cinco puntos De uno Me llevé Y ahora si El warden Señores Se viene la masacre Ya una vez que encadené Este tipo de rachitas Es muy difícil Que me detengan Solamente Si me tornea Ahí Ahí Uy 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 Ahí Este me va a matar Este me va a matar No Le retornan Señores Increíble Este me va Este me puede matar Me la aventaba De todo Está muy tocado La aventé Y ya tenemos El AP3X Señores Me sentí nervioso La verdad Que les voy a mentir Me sentí bastante nervioso Mantén para poner el warden En modo patrulla Vamos a ponerlo En modo patrulla No sé Voy a tirar Mi racha Esta que es Interesante Por aquí A punto No sé No sé Que podemos hacer Con esta Rachita Podemos armar Una cosa interesante Por ahí Me llevo el primer jugador Creo que aquí adentro Hay bastantes Ni siquiera me veían Por atrás Esta es una de las mejores Rachas del juego Vean 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 Con la rapidez Con la que mato Voy a poner el turbo Impulsores activados Choco Digo Todavía no lo sé manejar Muy bien Pero ese es el objetivo De este De este warden Conseguir bajas Interesantes Señor Está pasando una ambulancia Por mi casa Espero Y no me haga No me haga No me agrie El 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 Live Comentary Está haciendo el ruido Más grande de mi vida La ambulancia Que tenemos por aquí Pero bueno No me voy a No me voy a quedar Callado Para que no No haya problemas Ahí me está disparando Este Lanzé Alguno que otro Estoy en su pleno No sé ni siquiera Donde está este muchacho Este muchacho Se me está escabullendo Me está disparando Y bueno Ya me mató Pero bueno No estamos a nada Del siguiente De la siguiente Racha de puntos Sabemos que por aquí Hay muchos enemigos Vamos a movernos Por acá Ese lo mató No pude ni siquiera Dispararle De lo rápido Que mató Vamos a movernos Ahora por aquí Ni warden Creo que no hizo mucho No sé si Porque lo dejé En modo patrulla O si de verdad No 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 me sirvió Bastante Pero bueno Ahí 32 8 Un gameplay Bastante interesante Una vez que saqué Todas mis rachas Ahí vieron como Le dimos la vuelta Al marcador Voy a lanzar esta granada Por atrás va uno Conseguimos la baja de uno Pensé que esta era Malo Pensé Lo pensé Por un segundo Pero bueno Por aquí está Por aquí está Por aquí hay un enemigo Ni siquiera lo vi Ni siquiera Ojo con eso señores Luego mi visión Es bastante mala Y luego cuando estoy cansado Aún más Pero bueno No hay problema Casi imagínense Que sería de este live Sin fails Sin mis fails Intensos Dispare ¿Por qué dispare? Ahí Ya di mi posición Este puede ser Uy Me caía El drone por ahí cerca Está atrás de nosotros Conseguí a la baja No pude meter No me puedo meter Para los puntos Pero bueno Ahí venían dos jugadores Y podía hacerme una doble Una doble Bastante potable Bastante interesante Por donde me disparan Uno con silenciador Yo viendo mi mapa Pero no Está aquí Veanlo Veanlo Luego los spawns Son bastante malos Si es lo que les digo Una vez que salí ahí Nada más apunte Para ese lado Bueno Y ahí nada más Apuntaron Para donde yo Me venía moviendo Pero bueno Vamos a movernos Ahora por esta zona De en medio Vamos a A lanzarle una granada A los que están capturando Me voy a llevar Unas bajas Interesantes Doble baja Por aquí van a seguir Por aquí Había varios jugadores O van a aparecer En la parte de atrás Me llevaba al segundo Sin problemas Señores Sin problemas Este Live commentary Va a ser bastante bueno Le voy a dar turn on Le voy a dar turn on A este No Casi le hago un turn on 38-13 Un gameplay bastante bueno Saqué las rachas importantes No No destrocé Pero Les enseño La combinación De rachas Ahí Casi me llevo El 39 Ya Me parece que vamos a ganar 200 a 275 Señores Muchísimas gracias Por ver Este live Commentary Dime aquí abajo Cuáles son las mejores Rachas que tú utilizas La mejor arma Todo lo que quieras saber Y también ponme en los comentarios Qué es lo que quieres que platique En el siguiente Comentario En directo Para esta serie 11 minutitos Bastante buenos Vamos a recargar aquí Quedó en tercera posición Y eso que conseguí más bajas Y morí menos veces Aunque Pues sí Tuve bastante buenos puntos Pero me faltaron un poquito más Estas son las rachas Si ustedes son buenos Son bastante buenos Y utilizan esta combinación No se van a repetir Señores Muchísimas gracias Por ver el video Nos vemos en el siguiente Que tal vez sea Por ahí un noticiero O algo de la maquinaria De Paco Gémez Nos vemos